Solo por un momento. Hermana. Lo siento. ¿Por qué lo hiciste? Si no querías hacerlo, ¿por qué no lo dijiste? ¿Por qué te hiciste daño? No dijiste nada, pensé que estabas de acuerdo. ¿Por qué no confías en mí? Yo no hubiera dejado que pasara. Hermana, ya no me conoces. Escucha, hermana. Si amas a alguien, sabes que te apoyaría hasta el final. Dime, ¿hay alguien más? Dime la verdad. No. No hay nadie. Me lo dirías si lo hubiera. ¿Por qué lo hiciste? Hermana, ¿por qué quisiste suicidarte? No lo sé, Damash. Soy muy infeliz. Muy infeliz. No. 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 No.